El último episodio de Mushoku Tensei fue uno de los mejor animados y más emocionantes en mucho tiempo. Con mucha acción, buen ritmo y prácticamente no dejaron nada fuera. Pero también fue uno de los episodios más devastadores para Rudy hasta ahora. Al final, Rudy no solo perdió una mano, sino también a su padre. Habrá un video separado sobre eso, pero el golpe final no fue otra muerte. Fue el despertar de la madre de Rudy. El anime capturó muy bien la confusión y el dolor subsecuente de Rudy. Al principio parecía en el anime como si Zenit, la madre de Rudy, estuviera recuperando gradualmente la orientación y que solo era cuestión de tiempo hasta que se diera cuenta de dónde estaba y con quién hablaba. En los libros, el Inaliz no solo les dijo a todos que Zenit está efectivamente viva, sino que informó a los otros miembros del equipo que tal condición no mejora inmediatamente y que esencialmente se empieza desde cero. Considerando que han pasado diez años desde la última vez que Zenit vio a Rudy o Lilia, su confusión inicial fue completamente comprensible. Tanto los libros como el anime nos hicieron creer que sería similar a las dificultades de Roxy para reconocer a Rudy. Parecía que Zenit solo estaba un poco confundida y exhausta, y que todo mejoraría después de unos días, y que solo era cuestión de tiempo antes de que Zenit, al igual que Roxy, reconociera a Rudy. Es por eso que fue un golpe bajo cuando Zenit no pudo hablar, y quedó claro para todos que algo estaba realmente mal y que había sufrido daños permanentes. Aquí está exactamente lo que le pasa, ella piensa que está soñando. Para ella es un estado de sonambulismo del que nunca despertará, ya que estuvo en el cristal por demasiado tiempo y la influencia del mana fue demasiado grande. Para explicar el resto, necesito proporcionar mucho contexto. Primero que todo, el Inaliz sabe exactamente qué le pasa a Zenit, y sabía que estaba definitivamente viva, porque a el Inaliz le pasó lo mismo. El Inaliz Dragon Road fue rescatada de una situación similar, y tuvo que comenzar de cero, sin memoria de su vida pasada. El hombre que la rescató y la cuidó hasta recuperarse no fue otro que el rey dragón acorazado Perusius Dola, uno de los tres asesinos de Dios que desterraron a la plaz, por lo cual el Inaliz ahora tiene el apellido Dragon Road. También despertó cambiada. No solo le tomó un tiempo pensar con claridad y percibir las cosas normalmente, sino que también fue maldecida. Después de experimentar su primera vez, después de despertar, esta maldición se manifestó. La razón de todo esto es una anomalía del mana, y aquí necesito profundizar aún más. Al final de Mushoku Tensei, cuando se trata de recuperar la armadura de la place, nos enteramos de que el mana normalmente se disuelve y dispersa en pequeñas dosis. El mundo está prácticamente empapado de mana y lo permea todo. Pero a veces, el mana se acumula en ciertos lugares y puede usarse para, por ejemplo, alimentar monumentos de los siete grandes poderes o los hechizos protectores de las ruinas de teletransportación incluso durante siglos. Es por eso que Kisarika Kishirisu tuvo tanta dificultad para encontrar a Zenit a petición de Roxy, porque el laberinto de teletransportación en general y el cristal de Zenit en particular están llenos de mana. Cuando se acumula tanto mana, se agrupa en lugar de dispersarse y atrae a otros manas cercanos. Con el tiempo, esto crea un espacio de mana.